Y ahora nos vamos al siglo pasado apenas, con una canción archifamosa, cantada por, yo creo que todos los cantantes del mundo, es Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Bésame, Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. 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 Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez.